Desde el Área de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de la localidad, se trabaja para que el término luzca de la mejor forma posible. En este sentido, se están realizando mejoras en uno de los enclaves tradicionales de Manilva, como es el Mercado de Abastos. La Delegación de Infraestructura y Obras, dirigida por Antonio Barragán, está procediendo a realizar trabajos de remodelación en la Plaza de Abastos de Manilva. Las labores concretas han sido de pintura de paredes, así como su reconstrucción y pintado de rejas. También se está actuando en el tejado, sustituyendo las piezas más deterioradas por tejas nuevas. Este tradicional enclave necesitaba una actuación urgente para mantener su encanto y que el edificio conserve una buena imagen.